Hola, mi nombre es Alex y hoy les vengo a dar un tutorial de cómo hacer el trámite de cambio de identidad aquí en el estado de Zacatecas. Pero antes, vámonos a un transfondo. Esta ley consiste, bueno, la ley de identidad de género consiste en que las personitas trans de Zacatecas puedan realizar su cambio legal con respecto a su identidad de género autopercibida. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que pueden tener en sus documentos, en su acta de nacimiento, oficialmente, legalmente, el nombre con el que se identifican y el sexo género. Esta ley en Zacatecas se aprueba el 22 de diciembre de 2022 y entra en vigor hasta el 17 de mayo de 2023, donde se entregan las primeras actas de nacimiento aquí en el estado de Zacatecas. Pero, ¿cómo se hace todo este trámite? ¿Por qué? Empezamos con que tienes que tener en cuenta tres cosas. Ser del estado de Zacatecas, ser mayor de 18 años y tener todos sus documentos necesarios. Primero que nada, ¿cuáles son los documentos necesarios? Empezamos con el acta primigenia. Es tu primer acta de nacimiento, la primer acta de nacimiento que sale cuando tú naces. Debes traer una copia. Debes también traer la INE actualizada o vigente y también un comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Con estos documentos y dos copias de cada uno, debes ir a las oficinas de registro civil en Ciudad Gobierno, donde vas directamente con el licenciado que te indican y él te da un formato que tienes que llenar, donde el por qué haces tu cambio, a qué nombre, a qué sexo, a qué género. Y tienes que llenar todo un formulario. Y la ventaja es que aquí el trámite es gratuito, no como en otros estados que tienes que pagar. Afortunadamente Zacatecas lo logró, es gratuito. No pagamos absolutamente nada por ese trámite, nada más que las copias que tienes que sacar obviamente. Y después de esto, el tiempo de respuesta son 10 días aproximadamente o incluso menos. En mi caso me lo estuvieron en un tiempo de 4 días, que la verdad es muy corto. De aquí, ¿qué sigue? Te dan tu acta de nacimiento y ahí también te incluyen tu CURP, cosa que ya te ahorras un trámite menos. De ahí, lo primero que tienes que hacer es sí o sí irte a la INE. Si no tienes la INE, no puedes hacer otro trámite. Vas directamente a la INE, haces el trámite, te dan un tiempo de respuesta aproximado de un mes y si tienes suerte, mucho menos. Actualizas la INE y de ahí tienes que actualizar todos los demás formatos que tengas, todos los demás trámites. Ya sea en la CEP, en el IMSS, en el Issste, en el RFC, en todos los trámites legales que tengas. Tienes que actualizarlos sí o sí. Para esto también se tiene en cuenta un documento que te puede facilitar más este trámite o también, por parte de mi colectivo, ofrecemos este tipo de asesorías en cuanto a este trámite para que no se te dificulte tanto. Porque a veces uno es adulto chiquito o incluso adulto grande y no sabe qué hacer y es mejor que una persona te asesore en esto y que no te sientas sole, que sientas que tienes a alguien que te acompañe y que te respalde en todo momento.